...que posterior a hecho no ha habido más eventos, así lo indica el OBLAS, que no ha registrado un aumento de actividad, ni aumento de campesínicos, ni mucho menos. Y en el día de hoy también se ha generado un vuelo sobre los macizos, sobre el Yalimati, aprovechando también sobre el Villariga, que es un proceso normal que se hace de los monitoreos que tenemos en nuestros campes. Se genera un vuelo para poder observar el edificio orgánico.